hola hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero el vídeo de hoy les hablaré de un tema que no es nuevo pero es un tema muy importante para colombia y para latinoamérica porque medellín al ser elegida el centro para la cuarta revolución industrial es muy importante para el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos centros culturales innovadores que sean de todo el mundo esta es una red de conexión de la nueva tecnología y el nueva revolución industrial que estamos viviendo en el mundo como les conté la capital antioqueña es la primera ciudad de hispanoamérica en unirse en esta red de ciudades que solamente hacen parte san francisco que sabemos que es una ciudad con muchas tendencias innovadoras es una ciudad del siglo y es una ciudad que tiene muchísimas empresas y muchísima tecnología que logra adecuarlo como una ciudad tecnológica al igual tenemos medellín en latinoamérica que es la única ciudad en latinoamérica sigue tokyo japón que también es una ciudad muy importante para la industria tecnológica y para todas estas tendencias futuristas tenemos a vellín china y mumbai en india estos fueron constituidos en la primera fase que se extiende a una nueva fase en la que está colombia israel sudáfrica y noruega y emiratos árabes también entonces medellín fue escogido y esto es muy bueno para el país porque potencializa la competitividad que tiene la ciudad y que tiene la región y es un trabajo muy fuerte y esto le da a colombia un peso muy grande digámoslo en cuanto a la innovación en cuanto a nuevos e industrias nuevas planes de modernización modernización de los medios la ciudad tiene un centro de innovación y de acuerdo al foro económico mundial la gobernanza debe ser estable debe ser lo suficientemente transparente para generar confianza digamos a estos impresionistas empresas científicos y la tecnología del futuro porque este es el futuro estas son tendencias que se hablan en china que se hablan en san francisco que se hablan en tokio son tendencias digamos muy grandes tecnológicas que influyen mucho al desarrollo de las ciudades y medellín es un ejemplo en cuanto a esta industria tecnológica en todo el mundo ya que el foro económico mundial pues vio en medellín un centro de innovación un plan para que la ciudad siga desarrollando todas estas oportunidades tecnológicas e industriales que le ven ya que al decidir ser esta la primera ciudad para el desarrollo tecnológico en colombia y en latinoamérica digamos es un factor muy importante medellín tiene que saber aprovechar esto digamos ya lo es sabido aprovechar al máximo con proyectos medellín es una ciudad que tiene muchísima investigación desarrollo muchísimo digamos así es una ciudad ejemplo en latinoamérica y no sé ustedes qué opinan pero yo estoy muy orgulloso porque esto es una noticia para colombia y para latinoamérica es un desarrollo grandísimo para la cuarta revolución industrial yo les hablé un vídeo de la 5g y esto tiene que ver con toda esa conexión todas esas nuevas tecnologías que van a influir mucho en nuestro futuro y ya están influyendo entonces no sé quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan y nos vemos en un próximo vídeo yo sé que tú ves estos vídeos entonces suscríbete comenta deja tu like y nos vemos en el próximo vídeo